Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español quiero daros la bienvenida una vez más, un mes más junto a nosotros con miércoles literarios. Vamos a esperar, como siempre, vamos a dar unos segundos a que se termine de conectar la gente y así, bueno, aprovecho para felicitar de manera tarde el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo y también para comentar que todo este mes el Centro Cultural Español ha dedicado al Mes de la Mujer multitud de actividades. Entonces me gustaría mencionar que la semana que viene vamos a tener un documental en streaming que va dedicado a la mujer que es de una cineasta española que se llama Chus Gutiérrez, es gratis, es en español, tiene subtítulos en inglés, se llama Roll Roll y reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación y la publicidad en la creación de estereotipos y del papel de la mujer. Así que, bueno, os animo a apuntaros para poder ver el documental. Cuando os apuntéis podréis verlo tanto el 18 o el 19, cada uno elige su tiempo. Y ya paso a introducir ya, bueno, a presentar ya, como hemos dicho, los miércoles literarios para no robarles tiempo verdaderamente a las protagonistas de hoy, que son nuestras poetas invitadas. Y primero de todo me gustaría presentar, aunque creo que ya la conocen, a Maricel Mayor Marsán, que es la directora de la revista literaria baquiana y que además es la presidenta de la delegación de Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Maricel, otra vez más, muchas gracias por contar con el Centro Cultural Español para presentar otro mes más nuestros miércoles literarios, nuestras tardes de miércoles. Muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, Verónica, por todo lo que haces. Y bueno, en primer lugar, doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de este programa de miércoles literario, desde no solamente desde Miami y otras partes de los Estados Unidos, sino desde otros países. Por supuesto, las personas, las protagonistas de esta noche son cuatro mujeres ejemplares, cuatro poetas de Miami que cada una en su diversidad conforman parte de este conglomerado de ciudad donde convivimos tantas nacionalidades. Pero en definitiva, como siempre pienso yo, la hispanounidad somos todos. Porque en definitiva aquí vivimos cubanos, argentinos, venezolanos, nicaragüenses, gente de todas las nacionalidades. Y hoy vamos a tener una variedad de esas nacionalidades que están representadas en esta comunidad con estas cuatro poetas. En primer lugar, quisiera leerles una cita, porque voy a estar leyendo citas interesantes que fui seleccionando de diferentes mujeres que han escrito sobre el tema de la mujer y su posición. Recuerden que aunque el lunes pasado fue el Día Internacional de la Mujer, en realidad en los Estados Unidos nosotros celebramos durante el mes completo el mes de la mujer. Por tanto, cada día es un Día de la Mujer. Así que desde aquí, desde esta tribuna, pues saludamos a todas las mujeres del mundo que nos sigan y aquellas que no nos sigan también. Les deseamos lo mejor. Hoy y siempre, porque yo soy de las que también opino que los 365 días del año deberían de ser el Día de la Mujer. Y que se nos debería de respetar y dar nuestro lugar como es debido. Así que siguiendo esa línea, ese hilo, pues vamos a comenzar. Tengo aquí una cita de una chica muy joven, pero que me gusta mucho y la sigo mucho, que es Malala Yousafzai, que es una activista pakistanín que ha sufrido mucho por sus ideas. Ideas que suenan revolucionarias, pero que en realidad no lo son. Lo único que ella quiere es estudiar, ser alguien en la vida. Imagínense qué pecado. Y ella escribió esto. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Esa es Malala. Por eso señalé esta cita. Me gustaría empezar este homenaje poético a las poetas y a las mujeres con Alejandra Ferraza. Alejandra Ferraza es argentina, reside desde hace varias décadas aquí en Miami. Ella estudió en la Universidad de Buenos Aires. Aquí trabaja como activista cultural, es codirectora y cofundadora de la revista literaria Nagari y también forma parte de otras agrupaciones culturales. Y dirigió por diez años el taller de escritura creativa en Books and Books. Una librería que es casi un ícono en esta ciudad, porque ¿quién no conoce a Books and Books en Miami? Sobre todo la de Coral Gables. Y ella dirigió por diez años, codirigió porque estaban otras personas también involucradas. Estos talleres creativos que movieron a muchas personas en la comunidad con intereses. Escribe poesía y sus poemas han sido publicados en diferentes revistas y también ha participado de varias antologías. Y no les voy a decir más sobre Alejandra, porque sus poemas van a hablar por sí mismas, tal y como dice Uva, que dice Uva de Aragón que la mejor biografía de un poeta son sus poemas. Entonces, siguiendo esa línea, vamos ahora con Alejandra, que nos va a leer unos cuantos poemas para iniciar este recorrido poético que hoy comenzamos. Alejandra. Muchas gracias, Maricel. Buenas noches a todos los que están acompañándonos hoy en esta lectura poética, donde estamos celebrando el mes de la mujer. Ante todo, quisiera agradecer al Centro Cultural Español por brindarnos este espacio, a Maricel Mayor Marzán por invitarme a participar, y a Verónica Álvarez por coordinar este evento. Y celebrando el Día de la Mujer, definiendo un poco lo que es para mí ser mujer, las mujeres creo que tenemos una conexión muy fuerte con la naturaleza, poseemos una energía creadora, la de ser madres básicamente, pero también la de construir estos universos donde somos las protectoras. Protegemos a nuestro hogar, protegemos a nuestros hijos, a nuestros ancianos, y siempre estamos listas para socorrer a quien nos necesite. Tenemos la capacidad de brindar mucha ternura, energía. Somos muy intuitivas. Y este sexto sentido que tenemos, las mujeres, es el que nos ayuda a navegar por este mundo. Y voy a comenzar leyendo una poesía que está cargada de sensaciones, pues las mujeres somos extremadamente sensitivas. Se llama Inevitables. Ocurrió de improviso, como algo que se apega, tierno, cálido, tan extremadamente compulsivo que fue incapaz de resistirme. La voluntad impulsada chocó contra el deseo. Fue algo elíptico. De todas maneras tenía sentido. Y aquí estoy, embriagada por su esencia, rebasada, excedida, midiendo la temprana desmesura, contando los insomnios, también las oquedades, cóncavas, convexas, intrincadas, pero siempre tangibles. Entonces cobro vida y enumero e imagino las razones, lo sublime, lo eterno. Así lo bosquejo en mi silencio y en el refugio del recuerdo cuando lo necesito. Así me quedo, extasiada en lo que exploro, y exploro lo que siento. Y materializo ideas con matices de esperanza, mientras la luz de la mañana me trae un nuevo día. Y así infinitamente me dejo mecer por lo inevitable. El próximo se trata de la espera, porque las mujeres somos muy pacientes también. Penélope imagina el paraíso de los labios, su piel, la entrega. Cuenta noches y estrellas bajo una luna extraña. Una música arrulla su efímero descanso. Se cubre en soledad con la bufanda infinita de una historia de encuentros y distancia, de copas y poesía. Sueña con besos de limón y chocolate sobre el colchón de plumas. Su ventana permanece abierta, en espera. Su corazón ruge en silencio desgarrando su garganta. Y de su pecho nace una flor. Ella espera la cita. Ella teje. Ella se prepara. Este es... Yo trabajo con ancianos, con gente mayor, muchos de ellos con Alzheimer, demencia. Y entonces me pregunté cómo sería estar en sus zapatos, ¿no? En perder la memoria. Entonces este se llama Olvido. Pierdo el recuerdo. Ya no sé cómo huelen las manos. No me queda la imagen de la última noche en que la luna controlaba la marea. Puedo contar estrellas. Puedo tratar de hilvanar el sentido de las cosas. No reconozco como mía la cicatriz más visible ni la astilla que hace sangrar mi dedo. Tampoco sé de los ojos que me miran. Hoy es apenas el ocaso de una noche. Desolada, en la imprudencia, confusa, donde no existo, en negro estas palabras. El siguiente se llama Punto Crudo. La lluvia trae el sosiego de las cosas. Es impasible acontecer de la tarde que se decide estar sin más preámbulo. Acodado está el recuerdo en el rincón más íntimo. Paso a paso, el tiempo desempolva caprichos, acapara espacios vacuos, formándolos de asfixia. Se estaciona en el perfil de los objetos y parece detenido provocando desamparos. Cada segundo se eterniza, convoca desalientos, perpetúa desencantos. En la inercia de la espera nos sorprende la noche y una angustia nos alerta al destrozar la luna. Nuestro enigma se devela a la intemperie. La oscuridad abraza nuestras sombras. La lluvia ha cesado, mientras descalzos recorremos laberintos de hora. Este que voy a leer a veces sin saberlo, la poesía se crea como premonición. El inconsciente intuye de antemano lo que está fuera de nuestro alcance y así nace lo que se convierte en un hecho. Y la poesía escrita nos asombra. Cuando nace no estamos seguros de qué quisimos decir, ni por qué se gestó, solo surge. Este es un poema que escribí de esa manera, dejándome llevar por un instinto, fluyendo cada palabra de lo recóndito, despidiéndose de mí de alguna manera para luego enfrentar un veredicto. Se llama Compromiso con la muerte. Cabalgo sobre el azul de la noche en un borde escarpado de mi abismo. Un estallido de luz me muerde el pecho. No logro conseguir alivio. En las celdillas de mi mente indago, resumo las sustancias que me agitan. Le doy pleno poder a mi conciencia, pero es inútil, pues amanece ya en este dilema y quisiera no tener que ir a la cita. Este poema lo escribí en 20 de marzo del 2003 y el 29 de marzo fallece mi padre. Por eso yo digo que fue una poesía premonitoria, porque no me imaginé nunca que eso iba a pasar. Y salió y no sabía por qué. Ilación. El pincel recorre el lienzo como tu mano me acaricia. Trazos de luz sobre la casta tela, reflejados en el cuerpo a través de la ventana de vidrios biselados, los rayos del prisma, refracción que me define. Aletargada ante el provocativo olor de aguardaz y guardilla, fluyo hacia un espacio inerte y me proyecto en tu tiempo. Los colores, la tela y yo, una misma cosa unificadas por el ojo y tu mano precisa. Tenue sonoridad que emana del silencio y tu pincel que rosa el borde de las cosas. Confluencia. Allí donde se unen dos líneas olvidadas, coincide el vértice de mi vida. Me conformo con esa mínima unión, esa impalpable perseverancia del destino. Nada es casual, ni siquiera esta convergencia. El tiempo está programado perfilando su silencio. Y aquí estoy, en la cúspide de mi despertar. Y para cerrar, celebración. No quiero el húmedo albergue final. Prefiero el crepitar que me convierta en ceniza, la lengua caliente que abrazará mi sueño. No quiero la verde oscuridad, enmohecida por las lluvias del encierro. Quiero pensar en el rojo, en la chispa amarilla de mi última fiesta. Muchísimas gracias. Lindo. Gracias a ti. Gracias a ti, Alejandra. Emotivos poemas. Quisiera recordarles a todos los que nos están oyendo y viendo que todas las biografías de las poetas están disponibles en el sitio oficial del Centro Cultural Español de Miami, tanto en inglés como en su versión en español. Las dos las tienen a su disposición. Ahora vamos a pasar a una segunda poeta, pero antes de eso les quiero leer otra cita. Hay una cita que me gusta mucho y que la tengo muy dentro de mí muy clara y que es de Susan B. Anthony, una activista norteamericana, ya fallecida por supuesto, un personaje histórico y que gracias a ella y muchas otras mujeres que antes que ella lucharon por el voto en este país, en 1920 se logró que en este país se pudiera votar por primera vez las mujeres. Increíble. Pero ella tiene muchas citas interesantes, pero esta me gustó mucho y se las voy a leer. Y dice, ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a cualquier mujer sin su sentimiento. Esa frase que acabó hace mucho tiempo y lo tengo muy claro en mi vida. Así que ahora vamos a pasar a la segunda poeta y es Gloria Milá de la Roca. Ella es de Venezuela. Ella ya lleva unos cuantos años en este país. De hecho, ya es ciudadana norteamericana, como creo que la mayoría de todas las que están leyendo esta noche. Ella es poeta y también es artista visual. Ella le gusta manejar el creyón, el lápiz, hace unos trazos en blanco y negro preciosos y ha tenido exhibiciones en muchas partes de Sudamérica y aquí en los Estados Unidos y por supuesto en su Venezuela natal. O sea que ya tenemos dos nacionalidades. En este momento la poeta que habló anteriormente, Alejandra Ferraza de Argentina y Gloria Milá de la Roca. Gloria Milá de la Roca también forma parte de la revista, de la directiva, de la revista literaria Nagari, Nagari Magazine, y tanto digital como impresa. Y ella estuvo también muy vinculada a proyectos CETRA desde su comienzo y fue directora la que dirigía a los ciclos de conferencias interactivas. Muy interesante eso. Y ya les digo, ella va encomunada con otras nacionalidades y diferentes personas que conforman Nagari y proyectos CETRA CETRA y ahora más recientemente Catacana Editores, pues creo que hacen una labor muy digna, muy interesante en esta ciudad donde tanto hace falta el quehacer cultural. Contigo, con Gloria, te dejo ahora, los dejo con Gloria, que nos deleite con su poesía. Gracias, Maricel, Verónica. Gracias por tenernos aquí en tu espacio, en el espacio del Centro Cultural Español. Alejandra, Uba y María Juliana. Gracias por acompañarme en este momento. Bueno, me fascina esa cita que acabas de leer. Yo vengo de una familia donde no hay mujeres. Entonces, aun cuando no hay matriarcado, he tenido que trabajar mucho en cierta autoridad de la mujer en la familia. Y bueno, voy a leer primero una parte de un escrito sobre una artista visual que presentamos este mes en la revista digital Nagari, muy a propósito del Día Internacional de la Mujer. Resistencia, esperanza, sabiduría, aflicción y parto. La mujer y la madre naturaleza, o mejor mencionar a las dos en estas letras como la Pachamama, las que alumbran con dolor los hijos y aún así en una revolución silenciosa, muchas veces desestimada, se convierten en el cauce vital que recorre los confines para la continuación del mundo. Eso es lo que realmente pienso que somos las mujeres. Y este se lo dedicaste a una artista visual. Sí. Y abro entonces con mi primera poesía. No tienen título mis poesías o prácticamente ninguna tiene perdón, prácticamente ninguna tiene título. Entonces la leo y hago una pausa para comenzar con la otra. No soy de sal ni arena. Vivo peregrina en esta isla, esperando que las aves me trasladen hasta el murmullo inerme de tu voz. Soy los huesos del desierto que sosiegan el eco de mi vientre con baladas en la hora del silencio. Espero que agonicen los instantes, regresándote al lugar que nos abriga. Amanezco a tu costado, siendo gotas de rocío de tu sed. Escribo al amor, a la soledad y a la muerte. Al desasosiego. Y muchas veces también a la familia, aun cuando no parezca. Pero sí, también está la familia, los hijos y las mascotas. Y obviamente, pues cada quien interpreta. Tengo estas manos esperando tocar tu silencio. Mi boca sabe de tu llegada. Con el roce de la espera, al encontrarte, el delirio nace como lluvia de amanecer. Tallo las horas que anteceden tu regreso. Doy forma a tu mirada de aurora. Al entregarte, voy habitando calmadamente tu cuerpo. Tengo estas manos dibujando tu noche. Mi boca no concibe tu ausencia. Junto a mí duerme tu origen. Sobre mi seno, florece el sueño inasible de tu presencia. No sé si sean diez minutos. Mis poesías son bastante cortas. Flor de loto blanquecina. Fertiliza esta árida tierra. Deja en mi cuerpo el rastro inconfundible de tu voz. Corteja mi viento adormecido. Extingue la noche que llevo dentro. Te espero desde esta piel. Suave hierba de la estepa. Sobre la sábana, hazme nacer una mirada virgen. Con tus manos de verbo, baila sobre mi vientre eterno. Nutre cada día, grieta de tu rocío. Miel que nace de tu siglo, abrázame. Con el arreo de tu faena, hasta que tu sombra llegue, me envuelva y duela. Esa luz que derrama sobre mí, adormece mi ego. Lo hace tuyo al amanecer, verbo audaz. Tu lecho cierra el encuentro. En mi recuerdo dejas un canto sutil. Quiero tu regreso en esta levedad, imperceptible. Cuando arrullas mi piel, donde pruebas mi roce. Mientras sucumbo nuevamente, esperando la llegada de tu sexo. Duele tu angustia. Cuando percibes mi cuerpo consumido y lo ves partir hacia la última frontera, no siento nada. Luego de lavar todas mis penas, porque este frío ahuyenta la tristeza. Y tú, mi guardián de todo lo que tengo, te has vuelto testigo de este duelo. Vendrás a vestir mi cuerpo desolado con mi mejor gala. Y yo solo seré una piel descolorida. Yacemos. Como sueño de la sombra, raíz profunda entretejida. Sepultamos un nosotros, dejando que respire este silencio. Escuchamos un lamento polvoriento. Hemos muerto en la noche de la desidia. Escupiendo los dolores de un secreto, marcamos nuestra vida. La tierra, ya cansada, nos deshoja. Las palabras solo cortan el espacio. Y más allá de lo que somos, pensamiento fríamente separado, volveremos a ser noche al encontrarnos. Tengo una recurrencia con la noche. Ya vemos, ya escuchamos. Y cierro con unos haiku. Flores de otoño, siempre podemos verlas con alegría. Caudal y risas, lluvia. Eres mi lluvia, agua sagrada. Vapor de agua, tu voz desvanecida es un recuerdo. Sentir tu dolor cuando llega el otoño, me desconsuela. Un atardecer cuando estoy con mi hombre, no quiero su fin. Es medianoche y tú no has llegado, otra vez sola. Eres tempestad, eres lluvia y delirio, luego remanso. Muy bien, muchísimas gracias por esos poemas. Por cierto, me gustaría preguntarte, ¿cuándo es que va a salir tu libro de Haikus? Este año. Este año. Esperemos que ya estén levantadas todas las restricciones para poder reunirnos en esa presentación y que nos tenga que ser virtual. Ojalá, ojalá. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Unos poemas breves, pero fuertes y llenos también de emoción. Ahora vamos a ir con nuestra tercera panelista de la noche. Es una conocida figura en el mundo literario aquí en Miami. Ella es de Puerto Rico. Nació allá en San Juan, Puerto Rico, ¿no? Y bueno, pero lleva mucho tiempo aquí. Ya casi unos 25 años lleva por Miami. 22. 22 para ser correcta. Correcta. Bueno, pero ella ha cultivado poesía, el cuento infantil, la noveleta. Es guionista y también compositora de lírica para canciones. Y ha trabajado con interesantes músicos. Así que ella tiene una trayectoria bastante variada. Ha escrito teatro también y ha escrito también narrativa. O sea que ella se ha adentrado en diferentes cosas. Pero ella es una mujer muy independiente, por encima de todas las cosas. Y yo que la he conocido durante estos 22 años que lleva por acá, casi desde que llegó. Ya pensaba que era más tiempo. Ella, su independencia es una de las cosas que la caracteriza mucho. Entonces yo escogí dos citas de Virginia Woolf, que es una escritora inglesa, una de las figuras más importantes del feminismo del siglo XX. Porque le viene muy bien a María Juliana y a todas las mujeres que nos escuchan por allá. Dice, una feminista es cualquier mujer que dice la verdad sobre su vida. Esa es una de las citas de Virginia Woolf. Y otra cita de Virginia Woolf que le dedico a María Juliana es esta. No hay biblioteca, barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Así dijo Virginia Woolf y así yo creo que defino a esta amiga puertorriqueña. Que ha publicado muchísimo y es una viajera impenitente y que ha ido a muchísimos festivales de poesía. Inclusive a lugares tan distantes como Marruecos y Brasil y Chile y Perú. Y ahora que ha estado confinada en casa, el Zoom le ha ayudado a seguir viajando a todos esos festivales de poesía. Así que si quieren leer un poquito más sobre su biografía, los invito a que visiten la web del centro que tiene toda la información en inglés y en español. Felicidades María Juliana y comienza con tu poesía. Gracias Maricel, Verónica por esta invitación y un saludo cariñoso para todos. Voy a comenzar con una poesía del libro Dimensiones en el Amor del 1992. Mi primer libro Surge el Pasado. De la nada, del vacío, del surco del pasado, surge entre los bosques ocultos de mi vida, la emoción de mi ambición más íntima forjada en tu desprecio, emoción que tan solo en mis sueños existía. De repente, surgen en mi alma, con fuerza incontenible, momentos del pasado, átomos de mi mente, que solos y perdidos vagaron el universo, buscando mi corazón perdido en el espacio, la razón de tu desprecio. Una vez más te he visto cruzando por mi vida, como agua de la mar, con fuerza incontenida, he querido decirte cuánto te acercaste a mi ensueño, compartiendo ecos del pasado y el dolor de un recuerdo. Y tú has sido cruel, apetecido del dolor, permitiendo que cantara mi canción despedazada, del amor del pasado, mi infinita emoción, para dejarme en el silencio una vez más ignorada, preguntándome si alguna vez conociste tú el amor. Del libro Entre Dimensiones, del 2002, Pequeña Ciudad. Me siento como la sirenita que se posa en la roca de Copenhagen, amenazada por una atarraya que pretende aprisionarme, y huyo, viajo a mis arrecifes, aquellos que me llevan a la profundidad insondable, a mi pequeña ciudad subterránea, donde no todos pueden llegar, donde no se coloca título de dominio, una ciudad libre, con desconocida independencia, una ciudad a la que llegas solo si dejas tu playa de seguridad. Del mismo libro, Damas de la noche, trascendida por la realidad, hoy Madrid me sabe a lágrima, imantada en el dolor, cae la noche, desde mi ventana del media veo aparecer las damas de la noche, tristes, sonreídas, tiritando de frío, proyectando vuelos imaginarios, yo, una sombra en el encuadrado, de una ventana entre mil, testimoniando su falsa verdad. Del libro Volar sin Alas, que es de Ediciones Bachiana, La Poesía Muerte en Vida, a todas las niñas víctimas de abuso por el nunca más. Caminé, el sendero de estatuas, nichos, tumbas lóbregas, hacia el lugar donde estaban todos reunidos, el padre de la prima había fallecido. Palabras de duelo, duelo resentido, sonaron las campanas del recuerdo. Había cumplido nueve años en aquel verano que pasábamos en la finca de los tíos, montábamos a caballo, nadábamos en el río, observábamos cómo secaban el café en grandes canchas de cemento, correteábamos detrás de las gallinas, los cerdos, todo animal que se pusiera en el camino. Éramos felices. Desperté asustada de un profundo sueño en aquella cama antigua de grandes pilares donde no me dormí. Él estaba de pie a mi lado. Yo, desnuda, temblaba. Él pasaba por mi barrio, una parte de él que yo desconocía. Comencé a llorar. No llores, me decía, te va a gustar. Algo en mí se rompió. Ese cordón invisible de la niñez se partió en mil pedazos. Otra voz me llamaba. Me preguntaba si estaba bien. Quise gritar. El miedo ahogó mi voz. Sí, está bien. Tuvo una pesadilla y me la traje para acá, respondía él con voz dulce y paternal. Era Isabelita que con sus 15 años bien sabía que eso no era verdad. Me lancé de la cama como una bala perdida. Acomodé mi ropa de dormir. Isabelita hablaba a través de la puerta. Decía que me llevaría a la habitación donde estaba mi hermana que con sus 11 años aún dormía. Al final, para eso ella se había quedado, para cuidarnos, mientras la tía iba de compras a la ciudad ese fin de semana. Antes de abrir la puerta, él me detuvo. Tenía un revólver en la mano. Lo puso en mi cien. Sentí el susurro en mi oído que decía, si dices algo, a alguien te mato. Palabras ahogadas. Inmenso el precio a pagar. Golpea este momento. Lo llevan ya viejo a la tumba. Lloro por la niña que despertó cruelmente a una dura realidad que atormentó el recuerdo. Entonces sentí unos brazos envolverme. Era mi hermana que llorando me abrazaba y con voz temblorosa me decía, ese hombre ya nunca más podrá hacernos daño. Cuerpo sin alma. Alguien violó el santuario, penetró, rompió barreras, derrumbó murallas, incendió. ¿Importa quién violentó mi casa? Es la esencia de ella. Su paz lo que perdura. Quedó impoluta. Era un cuerpo sin alma. Es cierto. Dios mío, si es cierto que estás ahí dentro de mí, que vives en esa profundidad de mi mundo interior, que siempre me acompañas, que no estás allá lejos, perdido en un punto del universo, esperando por mí para recibirme cuando parta. Si estás y eres un solo ser atado al mío, entonces, Señor, que solos andamos los dos. El libro Volar Sin Alas, Milagros Inexplicables. Te veo en la distancia como en escena cinematográfica, tu respiración cerca en este pensamiento que no logra apartarme de ti. Veo tu sonrisa, la de siempre. Profundos ojos hablan de vivencias amortiguadas por el tiempo, vida plena, experiencias que hago mías, el amor a la tierra que haces tuyo, aires desde el norte sopla con visos de brisa fresca. Vivo esa vida que no compartí, como adivina que se cuela en el ser, el latir de tu cuerpo, corazón desbocado para amar intensamente. Siento como la mujer que te recibe, arrastrándome a tu mundo de placer desconocido. Despierto a la mujer que me privó tenerte, esclavizándome a buscarte en cada cuerpo en que me perdí, sabiéndote más allá, acrecentando la espera en mi mundo interior. Sueños inventados, hambrienta al saber que aquella mi emoción de niña mujer despertó con aquel primer beso de amor que no trascendió. Percepciones extrasensoriales se expanden por todas las edades, latidos de vida, milagros inexplicables, estar para siempre en el centro de la llama. Y para terminar, el libro Entre Dimensiones, Quebrada Mujer. Yo, quebrada, riachuelo que se pierde en medio de la montaña, escondida bajo el follaje, entre limañas y piedras, esperaba que en mi corriente disfrutara. Te acercaste tú, hombre solitario, te posaste a mi orilla, tus manos acariciaban mi costado. Yo, enmudecida, no permití que mis aguas crecieran y olvidaras que en ese rincón de selva existía, clácida, dormida. Siempre a la misma hora, sentado a mi orilla, escuchaba el latido interno, el lamento sordo de mirada perdida en mis aguas estancadas. Rostro de nombre secreto, despertabas mis claros de luna, deseaba penetrar a mis aguas para lamerte el cuerpo con mi corriente cristalina, pero te marchabas y quedabas sumida. Un día tú, hombre tímido, te desnudabas, se agitaron mis aguas cuando penetrabas mi mundo, y crecí bravía deseándose río. Te arrastré en mi corriente sintiéndote nadar mis adentros, me moldeaban tus manos, respirabas por mis poros, y solo aquel paraje del bosque conoció como las aguas de una quebrada se convierten en río y se desbordan. Gracias. Gracias a ti, María Juliana. Ahora hemos tenido una argentina, una venezolana y una puertorriqueña que nos han leído algo. de su trayectoria poética. Ahora vamos a ir con una cubana, una cubana muy cubana, aunque ella lleva casi toda una vida en los Estados Unidos, porque llegó en el año 1959, muy jovencita, y ha hecho toda su vida aquí, pero siempre pensando en Cuba, y siempre estudiando toda la temática cubana. Y es una mujer muy versátil, ha incursionado en casi todos los géneros literarios. Es poeta, es narradora, es novelista, sus novelas se dan, por ejemplo, Memoria del Silencio, que es una novela muy buena, se la adaptaron al teatro, y fue todo un éxito, y ha participado en festivales de teatro, con dicha adaptación de esa novela, y también ha hecho una gran carrera periodística. Por supuesto, ella viene de una familia con una trayectoria literaria muy importante, empezando que, si no me equivoco, tu abuelo fue Hernández Catano, uno de los grandes escritores de principio del siglo XX en Cuba. Incluso, de los premios literarios que se daban en la isla de Cuba, desde la revolución más importante, Cabrera Infante, Delia Fiallo, muchos escritores notables, ganaron premios, con ese premio de Hernández Catano. Y ella, bueno, también estaba relacionado con Márquez Sterling, que conocimos aquí en el exilio, y ella, pues, viene de una familia de escritores, y ella, pues, siguió con esa línea, y ha hecho una carrera periodística muy amplia por años, trabajó para el diario Las Américas, y después para el Nuevo Herald también, trabajó por mucho tiempo, pero en realidad todo eso lo hacía freelance, porque le gusta escribir, porque en realidad ella tiene un doctorado en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Miami, y fungió como subdirectora del Cuban Research Institute, el Instituto de Investigaciones Cubanas en FIU, por muchos años, hasta que se jubiló. Ella tiene una gran trayectoria como escritora, mencionar sus libros, pues, sería muy largo. Yo creo que mejor, como ya les indiqué anteriormente, lean las biografías, que está la biografía de ella, en inglés y en español, y para mi alegría personal, ella es parte, ella es una miembro destacada de la delegación de Florida, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Así que, con mucho placer, yo presento hoy a Uba de Aragón, esa cubana, tan cubana, a pesar de que lleva tanto tiempo aquí viviendo en los Estados Unidos. Y a ti te dedico dos citas, Uba. Una es de Isabela Allende, esa escritora chilena tan buena, y dice así, Un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que un hombre no puede. Y otra, eso lo dijo Isabela Allende, yo creo que eso le va muy bien a Uba, porque Uba, como en una, hace muchas cosas que ya muchos hombres quisieron. Entonces, en otra cita que le dedico es de Maya Angelou, una poeta y escritora norteamericana que ya falleció hace unos años, y una gran escritora que yo admiro mucho, y hay una cita que dice, Una mujer es en armonía con su espíritu, es como un río que fluye. Ella va donde quiere, sin pretender, y llega a su destino, preparada para ser ella misma. Con ustedes, Uba de Aragón. Muchas gracias Maricel por esa presentación tan generosa, gracias Verónica por coordinar esto, gracias a mis colegas poetas, y gracias por darme la oportunidad de escuchar la poesía de ella, y de conocerlas, que aunque vivamos en Miami, no había tenido esa oportunidad antes. Y me gusta mucho que hayas hecho una cita de Maya Angelou, porque la admiro mucho, y tuve la oportunidad en FIU, hace muchos años, de conocerla en persona. Y lamentablemente no era la época de los teléfonos y eso, y no tomé una foto con ella, pero nunca la he olvidado. Voy a empezar, y cambié lo que iba a leer, ya les diré por qué. Bueno, voy a empezar con un poema, una mujer que yo quiero mucho, que es La Habana. Aunque el poema se titula, Ay, que la noche no muera, está dedicado para Mario Darias, con gratitud por ayudarme a tornar en realidad el viejo sueño de ver amanecer en el malecón habanero. Ay, que la noche no muera, que no rompa aún el sol de la mañana, que se quede quieta la gran luna con sabor de ron en la garganta. Mujer sobre el muro adormecida, doble de mi misma presentido, tu camisa negra y la brisa, y va sanando mi hondarida. Ay, que la noche no muera, que no rompa aún el sol de la mañana, que me crezcan y crezcan los brazos para estrechar en ellos toda mi Habana. Mi corazón queda preso en un arpegio de tu guitarra, trovador que la inversa recorriste los caminos de mi infancia, y cobijaste tus sueños de niño bajo esos mismos almendros, mudos testigos de nuestro juego que dieron sombra a mis primeros sueños. Hoy me regalas el malecón y su magia, mientras las olas y tus caricias se tragan de un solo golpe el tormento de mis nostalgias. Ay, que la noche no muera, que no rompa aún la mañana. Te dejo en mis versos el para siempre adolorido de mi infinito destierro, y me llevo en la tibieza de tu voz y de tu abrazo, sabor de madrugada, de risa y esperanza en el malecón de nuestra Habana. Ay, que la noche no muera, que no rompa aún la mañana. Ahora todo lo contrario, un poema muy breve titulado Romance de la luna llena. La luna llegó esta noche, hermosa, llena de gala. Le abrí la puerta de casa y ofrecí pedirle un coche. Vino bajando despacio, descansó sobre las flores, resbaló hasta el patio y estalló en mil colores en los ojos del gato. Bueno, ahora este poema no lo tenía planeado leer, lo he cambiado por otro, pero lo he escogido porque me lo han inspirado algunos de los poemas que han leído mis colegas. Se titula Los nombres del amor y es parte del libro que lleva ese mismo título. La noche, la espesa noche solemne, deisa de calores y silencios, sitiada de preguntas, gritos y adioses. ¿A qué profundidades y a qué cimas me llevará esta soledad? Estas largas madrugadas sin amor, deambulando por la casa, mirando los retratos, la memoria de los espejos. Sin saber hacia dónde me despeño, a qué abismos temblorosos, sin designios, me lleva al alba. Ciega de tanto ver, presa de tanta libertad, vacía de tanto amar. ¿Qué pensarán de mí mis poemas, dolidos, húmedos de nostalgia, mares y esperanza? ¿Qué pensarán cuando ya en la noche no piense en las estrellas, ni mi voz le cante a la isla de mi infancia? Y de pronto, la ingravidez de lo inesperado, el deseo asciende en confusas esencias, y ya sé que no hablo sola, el éxtasis del silencio palpita entre nosotros. La luz calza tu paso, revelador de infinitos presagios, qué sagrado fuego te alimenta, qué asombro de volver a encontrar la piel como un extenso tacto, midiendo desde afuera las ocultas promesas. Yo que había olvidado, el correr de la sangre entre los huesos, este lente de cifrar pulso a pulso, la esencia de los sueños. Déjame, déjame gritar tu nombre, ahora que ya hay velas henchidas, cuando el otoño nos brinda su jarasca de oro, en este atardecer que declina en tus ojos, y saboreo la dulce amarga saliva con que pronuncio, ya despacio, despacio, tan despacio, el nombre de los nombres olvidados. Bueno, y ahora, esto era el que iba a leer y no voy a leer, para terminar, carta a mi madre, en el mes de la mujer. Madre, si vieras como han crecido las hisoras, el rosal tiene dos rosas, a Nicolás le han salido los dientes y ya gatea, también tiene luz el sol, anochece, llueve, escampa y los autos se detienen, casi siempre, en las luces rojas. Madre, llega correo a tu nombre y lo coloco en tu escritorio nitidamente, como si fueras a regresar de unas vacaciones. Aún me salta el corazón si suena el teléfono de madrugada y si al escuchar en las calles la sirena de una ambulancia. Me apuro en las tardes para llegar a tiempo a la cena y hay tantas cosas que a cada rato te quisiera contar. Madre, la casa está llena de tus pasos y tu voz y hasta el tintineo de aquellas medallas que prendías a tu ropón cuando yo era niña y era el silencio. La vida sigue y no estarás ya nunca más. Yo mismo cerré tus ojos y se te vistieran bien elegante para el viaje final. De viento a tu aúd, serena y hermosa, llevo flores todos los sábados a la tumba donde descansas junto a mi padre y que tantas veces visitamos los dos. Todo es tan confuso, madre. Sé que no volverás y todo te espera. Todo está dispuesto para tu regreso. Lago con esmero las cazuelas para que las encuentres relucientes y luego las malanca y las haré. Si vieras, madre, cómo han crecido las isoras y el gozado tiene dos roces. Cuando marcho me despido y te tiro besos a tu foto cuando llego al igual que tú hacías con tus muertos y yo me reía entonces tanto como ahora te comprendo. Todo es tan confuso, madre. A veces me siento sola, perdida, huérfana, con el cordón umbilical cortado de tajo, sangriento y largo al punto que me enreda. Otras veces recuerdo tu último suspiro, el largo suspiro de la muerte. Me pareció entonces y ahora aún me parece que me tragabas, que me volvías a tu vientre, a tu centro. Madre, la vida sigue. A Nicolás le han salido dos vientes. Ya se sabe parar y gatea. No sé si nos verás, madre. Parecemos unos náufragos sin barcos ni velas. Voy al trabajo, me levanto, me acuesto, como, bebo, escribo, hablo, rezo. También lloro, madre. Es un llanto tonto y bueno por tantas cosas que quisiera decirte y no puedo. Como, por ejemplo, lo hermosa que están las visoras y las rosas y que ya han cambiado la hora y nadie ha encendido las luces cuando regreso a la casa oscura y sola. Bueno, me da pena terminar en una nota tan triste, pero quiero decirles que aunque escribí este poema muy poco después de morir mi madre, en octubre del año 97, ella todavía me acompaña y ya yo puedo hablar de ella sin llorar, puedo leer el poema sin llorar y precisamente en estos días que estaba arreglando papeles viejos me encontré una libreta con sus recetas de cocina de su puño y letra. Es una cosa que emociona mucho. Así que como todas las mujeres yo creo que somos en gran medida producto de lo que otras mujeres nos enseñaron. Pues yo en esta ocasión quiero también hacerle un homenaje a esas mujeres, a mi madre, a mi abuela, a mi tía que era una mujer liberada, que me puso una pluma en la mano, que fumaba en boquilla, que dormía desnuda, que decía malas palabras, a mis hermanas, a mis hijas, a ustedes, a todas las mujeres y en especial a las mujeres cubanas que tienen una vida tan difícil, hacen milagros para sacar a sus hijos adelante y naturalmente hoy he visto un documental de Yemen donde hay una crisis de hambre, de niños que están muriendo y ahí están las madres con ellas tratando de salvarlo. Así que me alegro que nos hayas reunido hoy porque la poesía salvadora estamos en un momento muy difícil en el mundo y hay que hacerle un homenaje a las mujeres y también una solidaridad a las mujeres que sufren y que luchan que son tantas y en ese sentido debemos sentirnos privilegiadas en lo tanto que nosotras tenemos. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Uba. Hermoso poema. Siempre te he dicho que ese poema que le dedicaste a tu madre después de partir en su viaje final es muy hermoso y a mí me tocó cuando lo leí la primera vez que lo leí que llegó a mis manos y gracias por tus palabras te felicito por todo y las felicito a todas porque hemos tenido una representación interesantísima de Buenos Aires Argentina de Caracas Venezuela de San Juan Puerto Rico y de La Habana porque a mí se me olvidó mencionar que ella es cubana pero que nació en La Habana por eso esa identificación tan fuerte que tiene ella con la capital de la isla. Ahora antes de terminar o pasar a preguntas y comentarios del público si es que los hay quisiera dedicarle a todas aquellas que nos escuchen y en particular a Verónica que tanto nos ayuda con estos miércoles literarios una cita de la escritora y filósofa española María Zambrano ella nos dice la mujer camina en su evolución adquiere personalidad día por día anda y se esfuerza aborda de frente los problemas da la cara a la vida gracias por todo Verónica también que hay que decirte lo públicamente porque nos estás ayudando mucho con este programa de miércoles literario si quieres abrir hilo con el público que pueda tener comentarios y preguntas estamos listas para recibirlo muchas gracias Maricel me alegra que hayas elegido María Zambrano calle en la que en la que viví cuando estaba en España así que casualidad es que fuera mi amiga de mi tía Sara y yo viví con ella cuando mi tía murió ella llamó a mi madre a darle el peso era que interesada María Zambrano yo todo emocionada mami ay María cómo estás como si fuera la vecina de enfrente bueno lo era en una ponte ella vivía en España del frente bueno del frente pero quiero decir era una amiga como nosotros somos amigas y a lo mejor no sé claro eso es simpático si no en Zaragoza hay un barrio que es todo de calles de poetas y las más importantes que han puesto son María Zambrano y Gertrudis Gómez de Avellaneda mira que interesante que vivieron exiliadas y a mí me da mucha alegría eso que dices porque me alegra mucho que España se reconoció a sus exiliados ella vivió en Cuba María y vaya que España yo sé que tiene escuelas con su nombre y calles con su nombre como nombres de Alberti y muchos exiliados bueno es que no solamente recordamos a las mujeres en general sino que también ustedes se hicieron partícipes de este homenaje pequeño homenaje poético a todas las poetas de los Estados Unidos que escriben en español y en otros idiomas y a la mujer en general desde la ciudad de Miami hemos hecho este recorrido hoy porque en miércoles literario hemos tenido invitados del estado de Nuevo México aquí en los Estados Unidos hemos tenido escritores de Ohio hemos tenido escritoras de Nueva York y ahora pues tuvimos este tributo a la mujer que afortunados de tenerla ustedes pues desde Miami todas ustedes y que provienen de diferentes experiencias de diferentes países ¿tienes alguna pregunta del público o algún comentario? No hay preguntas pero bueno voy a resaltar dos comentarios Gilbert Castro muchas gracias quiere daros las gracias por lo maravillosas que habéis sido a lo largo de la tarde y noche de hoy y también de María Eugenia que bueno que muchísimas felicidades y que ha sido una magnífica noche literaria y yo por mi parte también quiero daros las gracias Alejandra Gloria María Juliana Uba por dejarnos ver parte de vuestro trabajo y escuchar parte de cómo sois en realidad a través de la poesía muchísimas gracias ahora acaba de llegar un mensaje de Jimena Hernández Hernández sí que todo todo muy lindo Hernández Catá esa es mi mi prima la esposa de mi prima que felicita a todas las panelistas así que desen por felicitadas de una componente de esta familia tan significativa ya le dije en las letras cubanas así que bueno yo me siento muy honrada de haberla tenido hoy a todas todas han hecho una lectura muy respetuosa porque todo el mundo respetó respetó su tiempo y por lo menos hemos mostrado la cara poética de Miami de parte de las mujeres que aquí vivimos así que muchas gracias a todas muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando así que por mi parte queda otra cosa que decirles que hasta el próximo segundo miércoles de cada mes el próximo 14 de abril en esta ocasión muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias